Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. La Dirección Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre se puso al frente de la emergencia en Arauca por el desbordamiento del río Arauca. Se asignaron 6 mil millones de pesos para la mitigación del dique. La Dirección Nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre se puso al frente de la emergencia que se presenta en esta región del país por el desbordamiento del río Arauca. La Unidad Nacional hace tres días hizo presencia ya aquí en el sector, atendiendo el solicitud de apoyo llamado que hizo el señor gobernador como tal. En este momento ya hicimos el preposicionamiento en el departamento de Arauca de 1.300 ayudas humanitarias, más 532 que ha puesto el Consejo Departamental a la disposición de la Administración Municipal, que debido a la emergencia que se presentó, hizo un decreto de calamidad. Eso que nos permitió traer asistencia y utilizar todas las fuerzas vivas del Estado como lo mandó el señor Presidente de la República y lo transmitió también el mandato del doctor Carlos Iván Márquez Pérez en la Armada Nacional y lo que hicimos fue un plan de distribución con todas las fuerzas vivas del departamento público y privadas para empezar a hacer la entrega de asistencia inmediata de emergencia a las familias que resultaron damnificadas. Según el alto funcionario, la emergencia en este momento tiene varias fases. Cabe aclarar que la emergencia tiene varias fases. Estamos en la fase de estabilización y respuesta inmediata. Eso que nos conllevó, una vez hecho el diagnóstico que está, hablamos solo del municipio de Arauca, sobre superior a 1.300 familias damnificadas que tenemos un registro, toca depurarlo. Y el municipio de Arauquita también, en el sector de Reinera, que tiene una afectación en todo su sector y las islas de 572 familias afectadas. Eso nos permitió hacer un plan de distribución, hacer un primer envío de asistencia humanitaria y activar unas líneas como agua y saneamiento, como lo que son subsidios de arriendo. Y a su vez ha desplazado al doctor Carlos Iván Márquez Pérez, un grupo de profesiones técnicos y especialistas en todo lo que son obras de mitigación de emergencia y sobre todo lo más importante, en compañía de la comunidad, hacer un diagnóstico y empezar a mirar cómo tenemos que atacar este problema que tenemos de fracturamiento de chorros, indicando que no tiene responsabilidad nadie. La ola invernal, sobre todo para la cuenca del Orinoque, estando muy fuerte en los últimos 30 o 40 años, no se están dando esos topes de inundaciones en el municipio como tal. La administración municipal declaró la calamidad pública para poder atender la emergencia. Claro que sí, el señor alcalde municipal, en cabeza del señor secretario de gobierno como tal, puso a disposición todos los esfuerzos públicos y privados para poder atender esto. Para tal fin se creó una sala de crisis municipal ampliada al departamento, la del señor gobernador, en cabeza del señor gobernador ha estado muy pendiente también en apoyar, en prestar ese apoyo al municipio y a Arauquita para empezar a atender la emergencia. Para tal fin, por eso cuando hablo de cifras hablo que la Unidad Nacional ya ha dispuesto 1.300 paquetes de asistencia humanitaria que corresponden en kit mercado, un kit noche, un kit de aseo, más unas frazadas. El departamento también hizo lo consiguiente con recursos propios bajo una estandarización que tenemos acá y eso nos lleva a atender aproximadamente 1.800 familias. Hoy ya tenemos un balance superior de 1.700 familias atendidas, de las cuales el 90% están en Arauca capital y el siguiente está en Arauquita. El día viernes ya se hizo la entrega de 300 kits, más 160 que ha mandado la gobernación, 460 para la parte de Reinera. Eso es lo que tiene que ver, digamos, en asistencia humanitaria. A los damnificados se le ubicó una línea de agua y saneamiento para el suministro de agua potable. La línea de agua y saneamiento, por solicitud del señor alcalde, a la cual nosotros nos entrevistamos y estuvimos personalmente en la zona de impacto, en este caso está coordinada por los bomberos, se activó una línea de agua y saneamiento para poderles prodigar, ya que ustedes son de la zona, conocen cuál es la situación de Reinera, poder entregar también una planta potabilizadora por un laxo de 15 a 20 días para que funcione mientras estabilizamos la zona. En la línea de respuesta inmediata a la emergencia tenemos entonces subsidios de arriendo, tenemos entrega de asistencia humanitaria y tenemos aquí en Arauca agua y saneamiento con carro tanque. Hemos dispuesto ya un carro tanque que a partir de hoy de las 7 de la mañana, en compañía del cuerpo de bomberos voluntarios, tiene un trabajo que hizo el consejo municipal en cabeza de su alcalde y su coordinador, un plan de distribución para que tomen el agua de la empresa de servicios de aquí presente y empiece a distribuirlo en esos puntos o tanques que han colocado en cada punto. Por el momento se está apoyando a las familias danificadas y luego entrarán a apoyar a las familias afectadas por el invierno.